Ok chicos, ya estoy aquí en entrenamiento y uy, 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 uy ¿Y mamada? Uy, Ana, acéctame la soli ¡Oh, la bestia me acectó! Chicos, le voy a hacer un corazón ¡Ay, me devolvió el corazón, chicos! ¡Ja, ja, hoy, hoy! Hoy me van a tocar la flauta, ya verás ¡Y oh mamacitas y baby girls! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal Y si chicos, como ya vieron en el título de este video Obtengo el nuevo emote de la casa de papel Además, que varios eventos ¡Sí! Y cracks, el día de hoy vamos a tener esos varios eventos que sacó Garena La verdad, está una pasada ¡Como siempre! Y bueno, también vamos a revisar el correo porque Garena me envió algo ¡Súper sorprendente! ¡¿Cómo?! Así que gente, ya saben, suscríbete al canal y deja tu hermoso botón de me gusta Ya que subimos las series más virales de todo FIFA Y subimos contenido todos los días ¡No! Y también chicos, quiero decirles que estamos a punto de llegar A los 3 millones de suscriptores ¡A la madre! ¡Qué hermoso! Quisiera llegar a los 3 millones antes que acabe este año Chicos, por favor, sé que podemos Así que todos comentando ¡Vamos familia! ¡Kissbrod! Podemos llegar a los 3 millones antes que termine este año ¡Sí! Y bueno chicos, ahora sí Vamos con este video ¡Sigan viendo! Santa madre, ahorita vemos qué pedo Yo baby, ya estamos aquí No sé qué me pasa pero El día de hoy también amanecí con la voz súper que mega sexy Muy sexy Ese es mi único problema ¡Qué mamacita! Y también mi patito está sexy, mírenlo ¡Uy! Y sí chicos El día de hoy pues también estoy vestida de chica pues Porque me siento sexy O sea, no sé, me siento galán No, sonó raro esa vaina Ya eres gay Así que gente, vamos a revisar el correo el día de hoy Garena me envió por ahí algunas cosas Y también vamos a sacar los varios eventos que les dije Así que vamos de una vez a ver qué onda ¡Uy! Premios del torre de clan Gracias Garena, te agradezco mucho ¡Qué buen servicio! Gracias por enviarme estos mapas de tesoro Uf Con esto Con esto ¿Qué es esta mamada? ¡Esto no era parte del trato! No, Garena me estafó chicos Garena me estafó Así que todos comentando Justicia para Kisbrot ¡No! No, acá está Ok, le damos a obtener esto Borramos ¡No! ¡Uh! Te como todo nene ¡A la bestia chicos! Free Fire Influencer Programation Hay algo que este joven no haga bien Gástalos sabiamente Ugo Oye, tranquilo viejo Por aquí podemos ver que Garena me envió unos cuantos diamantes A ver, empecemos con esto Tenemos doscientas alas que me envía el programa de Influencer Señor ¡Qué suerte tienen algunos! Y por acá cuatro mil diamantes ¡Puta! ¡Qué ofertón! Está hermoso chicos Así que Vamos a obtener de una vez Estas cosas aquí O en los diamantes Los necesito para la casa de papel A ver ¡Uy! ¿Quieron eso? Eso es ser bárbaro ¡Hola bestia! Vamos de una vez ¡Ah! La bestia Tenemos cuatro mil diamantes ¿Cuál es la siguiente fase? Robar autos Nadar con vagabundos ¿Qué te parece? Let's get the party started Eh, ¿qué dijiste? Let's get the party started ¡Ah! Que soy muy sexy Sí, muy normal de mí Aquí estoy siendo sexy Irresistible Así que gente Vamos de una vez Al evento Que está por acá Es una pared O es un emote No sé A ver Este evento no es verdad Es este Tiendas de nivel Vamos a girar esta tienda Porque aquí vi un emote Que está súper épico chicos El mejor emote De toda la historia ¿Me quieres ver la cara de estúpido? A ver Estamos aquí Se llama tiendas de nivel Descuento obtenido Disfruta este descuento En todos los objetos Ahora sí viene lo chill Perfecto Vamos a girarle a la cuenta de 3 2 1 No Que estafa Garena 57% de descuento Ah Para eso no me dabas nada Garena ¿Para qué quiero yo esto? A ver Dice comprar ¿Tengo que comprar Para pasar al siguiente nivel? Sí Chale ¿Y ahora qué? A ver Compremos esto entonces Yo soy un antisistema Yo rompo las reglas Ni modo Tocó comprar esto Pasamos al siguiente nivel Y aquí tenemos Otro descuento Que buenísima Vamos aumentando el descuento O sea Vamos sumando Go ¿Cómo? No Ahora sí Garena Me está estafando mucho chicos Eso es trampa A ver Este es el emote Es un emote ¿Verdad? Balas infinitas Este es el emote Que yo quiero Le damos de una vez A comprar Uyuyuy Claro El rico piensa que con una monedita Puede comprar al pobre Hola bestia Grats Estamos aquí en el lobby Pero antes de probar El nuevo emote Voy a sacar un skin De la casa de papel Que nunca me lo saqué Ya que ¿Yo qué? Antes era pobre Digo Sigo siendo pobre Pero humilde Creo que es muy obvio Que sí Así que gente Este es el traje Que me lo quiero sacar De una vez por todas Vamos a girarle Por ahí me estaban comentando Que le gire 1, 1, 5 O sea Dos giros de 19 Y un giro de 5 Así que vamos a ver Si sale de una vez por todas Y no nos gastamos Todos los diamantes Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? A la cuenta de 1, 2, 3, go A ver a ver Por aquí Joder hostia Ya me he cabreado Coño Ok Le acabo de dar 1, 1, 5 Y no me ha salido nada Así que vamos a hacer El segundo intento Por aquí En la ruina Chicos Esto no está saliendo Así que miren Le voy a sacar Un giro de 79 De una vez A ver Oh Mirémosle 1 346 minutos Más tarde Ha llegado el momento Ya de obtener Este skin Vamos a ver Que tal está Pues yo les digo Que nunca lo obtuve Así que de una vez Go Uy Por acá Uy Esto tampoco No lo tenía Ay está súper hermoso Mucho menos esto Ya ves Esas son ofertas Por acá No cracks Saben Creo que hice La mejor inversión En este evento Ya que si me acuerdo Pues todo esto de aquí Pues salió En otros eventos Pero aparte Y aquí lo obtuve Todo esto Pues en un solo ¿Me entienden? No puedo argumentar Nada ante esa lógica Pues 5 pájaros En un solo tiro Algo así Ok Vamos a obtener Ya la skin legendaria Go Me gusta Me gusta chicos Está súper hermosa Así que cracks Vamos a probar Ya de una vez El emote Que saqué De la casa de papel A ver que tal está Go Uy Está súper épico Chicos Miren Les prometo Que me voy a conquistar Una mamacita Con este emote ¿Quieren ver? No 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 lo hagas Ok chicos Ya estoy aquí En entrenamiento Y uy Yuyuy ¿Qué mamada? Uy anda Aceptame la soli Oh La viste me afectó Chicos Le voy a hacer un corazón Hoy me devolvió El corazón Chicos Hoy 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 me van a tocar La flauta Ya verás Dime ¿Tú crees Que me podrías Hacer una prueba Ahí No sé En algo Para estar En tu clan ¿Para qué? Para estar En tu clan Sí Muy sencillo Gáname un pvp Y te ingreso Pero Mira No sé Para ponerle más interesante Me gustaría hacer algo Pero no sé Siquiera Ana ¡Metente! ¡No lo hagas Goku! Y para ayudarlo Porque él quiere entrar Vale Entonces ¿Aceptas? Creo que ya acepto Oh my god Esto va a ser épico Papus Primera sangre 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 Te la entrego Encontradito los papeles Pero Ana ¿Entonces si aceptas Hacer mi video Por un día? Palabra es palabra Sigan viendo Sigan viendo Primero sangre Primera sangre Primera sangre